¡Esto se llama! ¡Poncho! ¿Quién sabe? ¡Ay, güey! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Yo soy Poncho Vera y tengo el gusto de acompañar al gran Charlie Yoga. ¡Hola, Charlie! Nuestro numerólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, Poncho. ¿Y tú? Ya vi que ya estuviste ahí haciendo tus números, ¿verdad? Estamos haciendo ya los números, generando aquí cómo va a estar el partido. Y te voy a decir una cosa, no te me vas a ir vivo. Hoy te paras de manos. ¿Hoy me paro de qué? De manos. ¿Seguro? Seguro. Venga, sí, cómo no, güey. Mi querido Arcano. Muy bien, Poncho. Muchas gracias. ¿Cómo va todo con el tarot, con la baraja? Pues vamos a ver muchos misterios que hoy se van a develar en los arcanos del tarot. Así que con estos partidos clave, va a estar muy interesante. ¿Qué son los arcanos? Un arcano significa, la palabra arcano significa misterio. Misterio de velado. Misterio de velado. Así es. ¿Qué es lo que realmente hacen las cartas del tarot? ¿Y Esael? Porque tú eres arcano, Esael. Esael, exactamente. ¿Qué es Esael? Esael, bueno, Esael es un nombre compuesto entre el profeta Ezequiel y el ángel Asael. Creo que usted me lo habías dicho, ¿verdad? Creo que sí, alguna vez te lo había comentado. Creo que sí. Bueno, pues bienvenido. Y el tarot, ¿no? Tú manejas la baraja, pero digamos que el tarot egipcio sobre todo. Bueno, en realidad, si sabes leer un tarot, puedes leer cualquier tarot, no importa cuál deck. Así que mientras tú tengas el don de la evidencia, entonces no hay problema que baraja. No, pues yo no tengo eso. ¿Está bien que lo aclare o no? Para eso estamos. Para eso estamos. Muy bien. Sí, porque a través de la numerología, a través del tarot, vamos a saber qué va a suceder en este torneo de Qatar que se está poniendo de auténtico alarido. Ay, traemos buen, traemos buen este porcentaje de bateo. O sea, vamos muy bien en lo que se refiere a lo que estamos diciendo aquí. Está sucediendo, está sucediendo. Y yo me meto, pues, no tanto al pronóstico con eso, porque no sé de numerología ni sé de tarot, pero yo digo lo que pienso según el fútbol y las predicciones, pues, futboleras. Nada más. Bueno, a ver, pues no se diga más. Y México contra Arabia Saudita. Arabia Saudita contra México. Antes de que arrancar este torneo, la neta, la neta, sabíamos muy poco de Arabia, de Arabia Saudita. Ahorita, pues, ya lo hemos visto jugar un poquitín más, pero era así un rival como que desconocido. ¿Qué va a suceder en este último partido para México de la fase regular, de la fase de grupos? Empezamos contigo. ¿Te parece mi querido Charlie, Charlie Yoga? Claro que sí. A ver, venga de ahí. ¿Qué dicen los números? Muy interesante. Tenemos que México juega el día 30 de noviembre del 2022. 30 de noviembre. Antes de meternos a los números del día de la fecha en el que va a jugar, vamos a checar aquí que tenemos Arabia Saudita con un número 8, que es la suma de su nombre, y México, que ya sabemos, es un número 6. ¿Pregunta? Perdón, es que esto quizá lo había preguntado en el primer programa, pero es así como en un marcador, o sea, 8, 6, ¿quiere decir que es más poderoso uno que otro por la cantidad o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Es una diferente vibración en la cada número tiene una vibración distinta. O sea, no es que por eso ya estemos perdiendo. No, 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 que lo hace ser único. Tiene ciertas habilidades que otros no. Venga, venga. Entonces, aquí podemos observar que tenemos algo muy similar a lo que tuvimos con el partido pasado, que fue Argentina-México. Argentina era 8 y México, pues bueno, sigue siendo 6. Entonces, tenemos un juego muy similar en cuanto a la situación de ego de los partidos, ego en cuanto a los jugadores. Obviamente, en Arabia Saudita estamos justo conociendo a estos nuevos jugadores, quieren destacar, quieren obviamente que los conozcamos. Y entonces va a haber también una situación ahí de mucho ego, de mucho movimiento en cuanto al partido. Y si nos vamos a la numerología, perdón, de esa fecha, tenemos un número 3 en alma, que esto genera mucha situación emocional en los jugadores. Van a estar muy emocionados porque justo es un partido que no se ha jugado muchas veces entre México y Arabia Saudita. Exacto, tenemos un 11 que empaña un poco esa situación, nos da un poco de incertidumbre, una situación en donde desconocemos realmente cómo juegan estos muchachos, quién es el que está detrás de todo ello. Sí, el rival menos estudiado. Exacto, es un rival bastante complicado. Quizá por razones obvias. Exacto. Y tenemos aquí un número 4 nuevamente, que nos da esta situación de tener una complicación de no saber si nos vamos a la izquierda o nos vamos a la derecha. Es un desequilibrio, ¿vale? Ok. Tenemos como resultado, y muy interesante, el número 11. El 11 es un número maestro, el cual requiere de cuidado porque tanto puede ser bueno como puede ser malo para nuestro México. Realmente aquí lo que observamos es que va a ser un juego muy equilibrado, va a ser bastante... ¿Parejo? Parejo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo vemos que Arabia Saudita nos da la vuelta y pues vamos a tener que perder nuevamente. Y yo veo aquí que México... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vamos a perder contra Arabia Saudita? Sí. Ay, se quedan con su pinche programa. Pero... ¡No, es en serio! Van a jugar muy bien. ¡Ah, no! Bueno, ¿y eso qué? Vamos a jugar muy bien. Ya me enojé contigo. No vamos a poder ir al ángel a gritar, pero de coraje tal vez. No, ahora sí ya me enojé con Charlie. ¿Vamos a perder con Arabia? Sí, querido Poncho. ¡Qué silencio! No, es que todos aquí se quedaron así. Pero vamos a dar lo mejor. Eso es lo más importante. Vamos a vivir bastante bien ese día. Ajá. ¿Sí? No, ahora sí. ¿Pero qué tal el silencio? Sí, sí, sí. Desgarrador. No, o sea, ¿ve nada más la cara de todo el estar? ¡Qué barbaridad! A ver. A ver. Tío, tú sabes todos los números, eso dice la numerología. Exacto. Yo ahí sí, la neta, te digo que no. No, no y no. ¿Tú qué opinas? Vamos a ganar. Y claramente, eso digo yo, pero bueno. A ver, ya me da miedo mejor. Sí, sí, sí. ¿Saben qué? Ya vamos a parar el programa y ya. No, no, no. Vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas. Híjole. Jugando, hay posibilidades todavía de seguir. ¡Arcano! Ahí. Después de este desaguisado que nos hizo vivir el buen Charlie, digo, no es su culpa, la culpa es de los números. Yo por eso, la verdad, nunca pasé matemáticas. Pero a ver, tú qué nos dices, mi querido, Arcano Esael, ¿qué dice el tarot? Pues bueno, ya tengo aquí la tirada. Han estado ustedes medio de acuerdo, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido muy, muy, muy raro, ha sido muy, muy chistoso que hayamos tenido muchas coincidencias entre Charlie y yo. A ver. Sí veo que va a ser un partido de mucho ego, como dice el buen Charlie, porque tenemos la carta del gato, la emoción de los mexicanos, porque recordemos cómo es el gato. El gato es un animal muy distinto al perro, es un animal que es como muy ególatra, puede ser también como... Independiente. Exacto. Pero es como que le gusta posar. No se entrega tanto como el perro, ¿no? Exactamente. Le gusta posar a la cámara. Es como... Exacto. Tiene una, tiene una como, como actitud así. Entonces, creo que la actitud de México... Exacto. Esto es de Flattery, esto es una actitud de Flattery. Oye, fíjate, qué padre es hablar contigo, Iglesias. ¿Verdad? Te digo. Así que, pues, bueno, esta energía de Flattery de México le puede jugar en contra. Sí creo que aquí va a ser un partido muy, muy parejo. Yo sí veo una energía muy pareja. Tenemos la carta de la luna, el arcano mayor de la luna. Ajá. La luna son las emociones. Así que, obviamente, aquí ambas aficiones, ambas selecciones van a estar con la emoción muy a flor de piel. Ok. Aquí se va a mover muchísimo ahí, pero va a ser mucha incertidumbre. La luna también habla de incertidumbres. Así que, definitivamente, aquí las apuestas van a estar muy parejas. Este partido va a ser un partido sumamente parejo. Ajá, ¿y entonces? Lo que me llama muchísimo la atención es que tengo la carta junto con el arcano mayor de la luna, tengo la carta del mago y tengo también la carta del rey de bastos, que aquí vemos como un hombre de color, un hombre de color peloncito. Y la luna y el mago juntos, aquí me está hablando de magia. Entonces, recordemos que Arabia Saudita viene de un país también con una idiosincrasia mágica, igual que México, ¿no? Que tenemos como este... Ah, sí, sí, sí. Somos muy espirituales, ¿no? Exacto, muy espirituales. Y ellos también, pero aquí siento que va a ser una lucha de magos. ¿De magos? Exacto, de magos. Entre los magos... ¿Tú cuáles crees que van a ser más poderosos? ¿Los oaxaqueños o los magos que traiga Arabia Saudita? Bueno, no, aquí tenemos a Arizandi, aquí tenemos a magos bien acá, tenemos al... O los de Catemaco, los de Catemaco. Sí, los de Catemaco. Claro, no, los de Arabia, bien. ¿Quién conoce un mago de Arabia Saudita? No las pellizcan. Sin embargo, fíjate que tengo aquí esta carta número 52 de la caja fuerte, y esta es una carta que habla como de robo. Así que siento que aquí se van a mover las energías de magia, de hechicería, que van a estar súper fuertes, y nos van a robar el partido. ¿Nos vamos a perder? Lamentablemente, sí. ¿Meto? ¿Emi Valen si nos roban o no? O sea... ¿En serio? ¿En serio? No, en serio, pero aquí estamos ya todos deshechos, ¿verdad? A ver, yo digo... ...que va a ganar México. ¿Aquí qué dice la afición? A ver, jueces. ¿Quiénes creen que va a ganar México? ¡Que aplaudan! ¡Adete! Muy bien, muy bien. Ahora, ¿quiénes creen que va a ganar Arabia Saudita? ¡Que aplaudan! ¡Aplausos! 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 Bueno, la base sí me dejaron sorprendido. Según el buen Charlie, según el buen Arcano, va a ganar el equipo de Arabia Saudita. De Arabia Saudita. Máquinas, máquinas, máquinas. Esta sí es la de ocho. A ver, bueno. Pues entonces, imagínense qué onda con el Tata Martino. El entrenador que llegó al Mundial muy cuestionado, con muchos problemas. El Tata Martino. ¿Qué dicen los números del Tata Martino? Mi querido, mi querido Charlie Yoga. Pues mira, es muy interesante nuestro entrenador, Gerardo Daniel Martino. Ajá. Es una numerología interesante. Antes quiero comentar que, con nuestro querido Arcano, creo yo que por eso sale un once. El once es de mucha magia. Magia blanca, magia oscura. Pero magia, al final de cuentas. Magia. Entonces, claro, tiene mucho sentido esta numerología porque va a haber mucha contención de ambas. Va atrás de cada equipo, va a haber mucha magia. Magia, mucho. Entonces, ahí va a haber algo raro que va a cambiar. Bueno, pero, por otro lado, Gerardo. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo los dos? Sí. Gerardo Daniel Martino tiene la energía de seis. Ajá. Puede tener la parte de visión, de intuición, de ir más allá. Pero también lo traiciona su numerología. Por ejemplo, tenemos un dos que lo vuelve una persona bastante gruñona, bastante... Terca. Terca. Sí, sobre todo eso. Así como testarudo. Una persona muy terca y a todo dice que no. No ve posibilidades de nada, tiene la mente muy negativa y eso le va a traer problemas a lo largo de su vida o le ha traído problemas a lo largo de su vida. Tenemos un once, que es el karma, que lo vuelve una persona también bastante quisquillosa, intolerante. Entonces, esta situación es la que va a generar que nuestros compañeros del equipo de México no lo aprecien tanto porque lo van a notar como una persona muy gruñona. Yo creo que ahí viene el nombre de Tata porque el señor se encabrona muy rápido. Ahí vale. Entonces... Entonces el Tata, Tata, Tata. Exacto. El Tata podría ser Tata, Tata, Tata. Porque podría ser como abuelito, ¿no? No, pero viene de eso. Gruñón, así es. De ser tan gruñón, de ser intolerante. Por eso le dicen en Tata. Y entonces ese cuatro que da la zumba, la combinación de los números. Esto es muy interesante porque el cuatro habla nuevamente de una persona muy quisquillosa en el que decide hacer algo y a la mera hora le sale a los chicos con que él dijo otra cosa. Entonces es una persona desequilibrada y esa situación lo va a llevar a que nuestro equipo de México no tenga tanta suerte. Híjole. Bueno, ya vamos a dejar este tema porque le estamos pasando muy mal. Sí. Vamos a seguir, obviamente, con este campeonato. Pero vamos con un partido que a mí me parece bien interesante. ¿Cuál tienes ahí tú? Este, ya listo. Ya tiraste las cartas. Ya tiré las cartas. Tengo dos partidos muy interesantes para ti. Tengo el Croacia-Bélgica. Que es la verdad. Este Croacia es subcampeón del mundo, ¿no? Así es. Llegó a la pasada final. Perdió con Francia. Y bueno, y el equipo de Bélgica, pues son muy belgas. No, 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 no. Son equipazo. Bélgica, algo les pasa ya para llegar así a la final. Nunca han llegado ni siquiera a una final. Pero es un equipazo, ¿no? Entonces esto pinta para ser un gran juego. Esto pinta para ser un gran juego. Y esto pinta para ser una gran sorpresa. Yo voy a Bélgica, ¿eh? Yo voy a Bélgica. Pues yo te puedo decir que creo que Croacia puede dar la gran sorpresa en el Mundial de Qatar. Malo, aquí la verdad, la muerte junto con la carta del 6 de Bastos. Veo un triunfo para Croacia. Veo ahí un reconocimiento. Por eso creo que Croacia puede ser como la gran sorpresa en este Mundial. O una de las grandes sorpresas en este Mundial. Porque no se espera tanto como en el campeonato del mundo pasado, ¿no? Que llegaron a final. También de manera medio sorpresiva. Exacto. Pero en este se espera un poquito menos. Pero tú dices que va a dar la sorpresa. Yo creo que va a dar la sorpresa. Tengo también aquí la carta del trébol. Así que definitivamente tiene como la suerte a su favor. Aquí va a dar un golpe de suerte. Igual con el genio de los deseos en la carta del 9 de copas. Así que yo creo que Croacia puede ser una gran sorpresa. Puede ser. Y entonces, según esto, ya hablando de este juego en específico, ¿le ganaría a Bélgica? Pues podría ser que sí, ¿eh? Yo sí le veo ganando a Bélgica. Yo digo que va a ganar el equipo de Bélgica. Pero tú vas entonces con Croacia. Yo voy con Croacia. Yo voy con Croacia. Yo creo que Croacia puede dar una gran sorpresa. Además, es como la carta aquí con el caballero de copas. Realmente es como el visitante. Y, bueno, vámonos rápido al otro partido. Sí, rápidamente. A ver, vamos con el último que es Corea del Sur contra Portugal. Así es. A ver, yo creo que siempre que está involucrado de alguna manera Cristiano Ronaldo, pues llama la atención, ¿no? Es la máxima estrella del equipo portugués. Entonces, ¿cómo ves este encuentro? Los coreanos, que fíjate, increíble, Corea ya ha llegado a semifinales. Así es. En su campeonato del mundo, ¿no? El que fue Japón y Corea llegaron a semifinales cuestionados. Y, bueno, Portugal no ha sido campeón del mundo. No hace mucho fueron campeones de Europa. Y es un equipo bien competitivo. Pero a ver, ¿qué dice el tarot? ¿Qué dice las barajas? Lo es, pero mira, tenemos la carta del arcano mayor de los enamorados o los amantes junto con el 2 de copas. Así que aquí sí creo que este va a ser un partido súper reñido que incluso yo le doy un empate. ¿Empate? Yo le doy un empate aquí a Corea con Portugal. Con Cristiano y todo. Así es, con todo y Cristiano. Yo creo que aquí puede haber un empate. Muy bien. Pues ahí están los, no sé si es el pronóstico, lo que dice el tarot. Lo que dicen los números, los dos. A ver, vean, si pierde México contra Arabia, que yo digo, no va a perder. Pero si llega a pasar, vean bien la cara de estos dos. Vean bien la cara. Vean. Veanlos muy bien, ellos son los responsables. Perfil. De frente. Esto fue Ponchikensar. No, 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 no. Vean. Vean. Gracias.